hola amigos buenos días los saluda pesca y cocina con el sinaloa en esta ocasión vamos a hacer una masa sabor a fresa vamos a hacer una masa sabor a fresa ahí está el ingrediente vamos a echar la avena ahí está la avena una bolsita de avena cruda vamos a echarle la la maseca amarilla vamos a echar esa poquita que traía ahí en esta bolsa que hay más con eso vamos a continuación a echarle el cul el culé de fresa aquí está el culé miren dos bolsitas de culé y dos sobrecitos eso es para darle color y sabor a la masa para que las atraiga el sabor aquí está vamos a revolver lo que quede bien revuelto el ingrediente también que no nos puede faltar va a ser el el otro en grano ahí está también vamos a echarle toda la lata ahí está recuerden que si les hace falta agua usen agua de aquí mismo del río del lago donde vayan a pescar de ahí mismo usen el agua si les hace falta ahora traigo un equipo nuevo unas alarmas que compré las voy a calar vamos a ver si si me me detectan el pique si es que hay pique de carpas miren que bonito color agarra color rojo le hace falta poquita más agua casi nada vamos a echarle un poquito más ahí está pienso que con eso va a tener ahi está miren ahí se hacen las bolitas de más allá así debe de quedar para que cuando caiga el agua se desmorone y empiece a cebar el lugar de pesca aquí traigo mis dos abujas para poner el maíz en el high rig ahí están vamos a estar las utilizando también ahí continuamos ahorita que hagamos unos tiros también recuerden siempre la basura hay que llevárnosla a veces tenemos los botes cerquitas y los botes de basura si no los echamos mejor los dejamos aquí también me encuentro entre las personas que luego también se nos olvida alguna bolsa algo pero aquí está la bolsa la voy a echar a mi carrito y ahorita que me vaya paso y la tiro bueno amigos pues ahí voy a hacer unos lances los resultados con esta masa unas buenas capturas aquí está aquí está las alarmas vamos a poner la caña ese va a indicar cuando haya pique ahorita se las muestro ahorita que tengamos unas capturas ahorita se las muestro ahí quedó amigos vamos a esperar el piche amigos voy a mirar esa caña la segunda de la que lo está picando algo muy leve luego pueden ser carpas pequeñas está mueves y mueves y ya tiene rato vamos a ver si se pegó algo un bagre se pegó un bagre amigos miren un bagrecito ahí está ese bagrecito mira ahí está dedicado para mi amigo Cachis Díaz Cachis Díaz ahí está mira esta dedicación para ti este bagrecito este pequeño bagre ahí está vamos a ver si me acuerdo de los nombres para seguir dedicándoles capturas pero esta está dedicada para Cachis Díaz saludos y gracias por estar siempre activo ahí comentando vamos a soltarlo y hacer la liberación cayó con el maíz cayó con el maíz para la carpa vamos a hacer la liberación voy a volver a encarnar y vamos a hacer otro lance primero bagre ahí está amigos voy a volver a hacer otro lance vamos a buscar una una buena carpa leas leas les leas Amigos, se pegó una carpa Miren, cómo está jalando ahí Miren, miren, está jalando la caña Se pegó Esta está grande, amigos Ahora lo que se me olvidó fue la net para sacarla Miren, cómo se ha caído Lo que se me olvidó fue la canasta Pero voy a ver si la puedo sacar con la mano Si es que no se me revienta Esta está grandota Esta está grande Y se soltó Se soltó, amigos Se soltó, estaba muy demasiado grande esta Miren Ahí está Se soltó, estaba muy grande Vamos a volver a encarnar Poner masa Y a seguirle tratando Lo bueno es que ya picó una grandísima Esa estaba grandísima Vamos a ver si la podemos sacar Amigos, ahí se me pegó una carpa Vamos a ver si la podemos lograr sacar Ahora sí, amigos Le cambié de anzuelo Espero ya está Está grandísima Espero ya no se me suelte, amigos Se siente grandísima No más que hay mucha basura también No sé si también sea lo pesado de la basura Lo que se siente que Se siente muy grande Pero vamos a ver también Pero vamos a ver también si la puedo sacar aquí Ya que se me olvidó la net Como les dije Le cambié de anzuelo Y ahora espero y no se me suelte A esta caña le cambié de anzuelo Y a esta todavía trae los otros Vamos a ver Voy a ver si son los anzuelos Por lo que se me van Lo voy a tratar de sacar por aquí Lo voy a tratar de sacar por ahí, amigos Miren como se ha caído Está apretado el carrete Miren como se ha caído Y está apretado el carrete Esta carpa está grande Miren ahí como anda dando la pelea Vamos a dejar que se canse un poquito Para poder sacarla Miren nomás Miren nomás que mostrote Que belleza de pelea anda dando Vamos a poner el teléfono más para acá La cámara Para que disfruten esta pelea De esta carpa Miren Creo que está subiendo el nivel del agua Miren nomás Creo que está subiendo el nivel del agua Voy a ver si la puedo sacar Amigos con la mano Ya que no traje la net Como les digo Ojalá y la pueda sacar Oh, se atoró ahí en esas ramas Pero ahí anda dando pelea Vamos a dejar que se canse Para poder sacarla Vamos a dejar que se canse Ya Ya Un señor me va a prestar su neta Amigo Vamos a dejar que se canse No ¿Cuál es la otra? Ahí está Gracias, señor Gracias Amigos, la otra también está picando Ya se enganchó Miren, ahí está la otra Vamos a ver si no se me va Ya que en esta le traigo el otro anzuelo El anzuelo más pequeño Here, I gotta get my My rods and that stuff I'll leave this here for you for now Ok, thank you Miren amigos, se llevó el hilo Bien lejos What? Miren amigos Se llevó el hilo lejísimos Se lo llevó muy lejos Esta va a estar más grande amigos Va a estar más grande El hilo se lo llevó como Unos 100 pies Sacó hilo De este carrete Miren lo ando usando ahora Se lo llevó lejísimos el hilo Vamos a ver si Logro sacarla Ya que anda lejos, lejos Anda lejos esta carpa amigos Está muy grandísima Traigo los anzuelos Los otros Los más pequeños Con los que se me estaban yendo Pero ahorita ojalá Parece que viene bien enganchada Lo malo es que va pasando Muchísimas ramas Mucha vacuna Un doblete Ese es un doblete amigos Vamos a ver Ojalá lo puedas sacar Amigos Ojalá lo pueda sacar amigos Un montón de hierba Voy a tratar de quitarle la hierba para poder sacarla ya le quité la hierba miren miren semejante bestia amigos esta esta grandisima miren ahí hasta el hilo me quemo tengan cuidado al agarrar sus carpas o cualquier pescado tengan cuidado porque también pueden pueden pasar un accidente se pueden cortar un dedo pero miren ahorita les muestro este carpón no 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 miren todo 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 Miren amigos Si entregale la aneda al señor Pero miren Que preciosuras Esas carpas grandísimas Muy bonitas Grandísimas están miren Ahí están con un doblete Estaba quitándole el anzuelo a una Pico la otra Enseguida saque la otra Pero miren nomas Que bellezas Bueno amigos ahí vamos a hacer la liberación de las carpas Vamos a hacer la liberación Ahí se va para atrás Fue una Va la liberación de la otra Esta dedicada Para mi amigo Gregorio Silva Dedicada para Gregorio Silva Una dedicación para él Gracias por estar ahí comentando siempre los videos Ahí va la liberación Esperamos si les gusta el video Dos carpas grandísimas Ya se me habían ido dos también Y vamos a seguir tirando Ya que se están activando Vamos a seguir tirando Esperemos tener más capturas Ahí no se les olvide también compartir el video Saludos para todos y que estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video